¡Jo, jo, jo, jo! Por una Navidad segura, salvemos vidas en las vías. Es la campaña de la gobernación del Departamento Norte de Santander en compañía de la Policía de Tránsito y Transportes. Con esto queremos reducir los índices de accidentalidad, queremos hacer una prevención y un llamado a la comunidad para que tengamos respeto hacia las normas y las señales de tránsito, ya que ahorita viene la temporada decembrina, viene vacaciones, venimos la comunidad a realizar ciertos viajes, vacaciones, y se transportarían hacia otros municipios, otras ciudades del país. Entonces, con eso queremos hacerles un llamado a la comunidad para que tengan precaución, tengan una prevención a la hora de salir, a la hora de conducir en las vías y recordarles también no tomar o ingerir alcohol. Recuerde que esto produce un estado de alucinógeno en nuestro cuerpo, en el cual produce sueño o produce algunos malestares y va a poner problemas a la hora de conducir.